Es mi condena morir en tu piel, oye. El cadáver se lo llevaron ya los de medicina forense para hacerle la autopsia, pero es evidente que lo ahorcaron. ¿Y encontraron con qué lo ahorcaron? No, revisamos el lugar y quienquiera que haya sido tuvo cuidado de llevarse esa evidencia. Por las marcas pensamos que fue con una soga gruesa. ¿Y su cartera, el teléfono? La cartera está allí, pero el teléfono o no tenía o también se lo llevaron. Bueno, tenemos la identidad del tipo, así que solo hay que buscar el registro de llamadas. Aunque estoy seguro de que quien lo mató ya también se encargó de eso. Aquí no vamos a encontrar nada, Mike. Definitivamente el precinto está infiltrado, y por más de uno. Sabían muy bien que íbamos a seguir la pista de la bomba, y que eventualmente íbamos a encontrar a quien la hizo. Sí, no hay manera de que hubieran llegado antes que nosotros, y no es por esa razón. Quien quiera que sea, está desesperadamente luchando para que no sigamos adelante con la investigación de la banda y el hierro. ¿Sabes qué significa eso? Que estamos a punto de encontrar algo muy importante. Yo pienso que han estado interceptando tu correspondencia. Tal vez te llegaron más anónimos, pero no los ha recibido. Sí, yo también pensé en eso. Pero mejor hablemos en otra parte. Ok. Voy a decirle a Vega que si aparece algo nuevo, nos llame. ¡Vega! No podemos confiarnos en la supuesta investigación del Capitán Soto. Si él es el infiltrado, no vamos a llegar a nada. Y vamos a tener que hacer nuestra investigación por nuestra cuenta y en silencio. Ajá. Alguien en el precinto nos quiere matar, Mike. Y puede ser cualquiera de nuestros colegas, de nuestros compañeros, incluso hasta varios. Qué increíble, ¿no? ¿Cuántos años tenemos trabajando juntos? ¿Cinco? ¿Seis? Pues el hierro le debe estar pagando muy buen dinero. ¿Y quién sabe desde cuándo? ¿Tú crees que años? Podría ser. Solo desde que mataron a mi papá, estamos tras la pista de la gente de la banda en firme. Perfectamente estos infiltrados pudieron haber manejado toda la evidencia con tal de que no llegáramos al hierro. ¿No sabes lo que me encantaría? Tener a esos desgraciados ahorita frente a frente. Lo único que quiero es que no se salgan con la suya antes que nosotros. Bueno, pues ahora debemos tener más cuidado con la correspondencia. Y si tú no vas a estar en el precinto, eso va a ser mucho más difícil. Yo voy a hablar con John. Que toda la correspondencia que llegue a mí, que te la entregue a ti. Y que no permita que nadie se meta en el cuarto de la correspondencia. Nadie. Sí, pero esa orden la tendría que dar el Capitán Soto. Ah, le voy a decir que fue el Capitán Soto quien lo dijo. No creo que le pregunto, ¿sí? Tú te tienes que ir ya, ¿verdad? Sí, en un rato. No estoy preocupado, Mike. No sé si Virginia se recupere rápidamente de todo esto. Tengo miedo de pasarme toda la vida sospechando de que vuelva a consumir. ¿Así de grave era la cosa? Justamente hoy me confesó que consumí a mí a menudo. Prácticamente todos los días. Te juro que yo la amo con toda mi alma, pero... No sé si mi amor sea suficiente. ¿Lo puedo ayudar? Soy el detective Mejía del precinto 4 de Brooklyn. Estoy buscando a la señorita Virginia Dávila. ¿Soy yo? Sí, es mi hija, pero ella está convaleciente. ¿De qué se trata? No quisiera molestar, pero... me ayudaría mucho si pudiera responderme algunas preguntas. Claro que sí. Por favor, pase. Adelante, por favor. Gracias. Tomé asiento, ¿sí? Bueno, ¿preguntas sobre qué? Sobre el señor Mauricio Lineros. ¿Mauricio? Mire, detective, ya le expliqué que mi hija está recuperándose de una enfermedad y yo no creo que esto sea el mejor momento. No, 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 mamá, tranquila. No hay ningún problema. De hecho, no he vuelto a saber de él. ¿Desde cuándo? Desde hace varios días. El viernes anterior. ¿Puedo preguntarle su relación con él? Pues somos muy buenos amigos. Él es el presidente de una de las empresas del conglomerado del cual yo soy vicepresidenta. Entiendo. Detective, ¿le pasó algo a Mauricio? No está enterada. ¿Enterada de qué? El señor Lineros fue encontrado muerto hace varios días. Después de eso no volví a verlo porque fue cuando el tipo me agarró y ya no recuerdo más. ¿Conocí al que la secuestró? Por supuesto que no. Mi hija fue llevada a la fuerza. Pero era consumidora habitual de drogas, señora. ¿Había estado antes en ese lugar al que dice que la llevó el señor Lineros? No, 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 nunca. Pero él sí, según me dijo. Entonces tenía un contacto. ¿Quién? No lo sé. Señorita Dávila, el señor Lineros fue asesinado de manera brutal. Y la última vez que alguien supo de él fue esa noche, cuando estaba en su compañía. Le recomiendo que me diga todo lo que sabe. O voy a tener que citarle al precinto para un interrogatorio bien severo. Yo le pido de favor que entienda la situación. Mire, el detective Jimmy Cardona del precinto de Manhattan es el novio de mi hija. Lo mejor es que se entienda con él. Y ahora mejor márchese, que ya indispuso suficiente a mi hija. Por favor. Está bien. Es probable que vuelva. Ya, ya, ya. ¿Estás a Arianna? Dime, Arianna. Jimmy, soy yo. Aquí acaba de estar un detective haciéndole preguntas a Virginia y está muy mal. ¿Preguntas de qué? Sobre Mauricio. ¿Y por qué a ella? No sé, no sé cómo hicieron la relación, pero terminó acosándola y está muy mal. ¿Cuándo vienes para acá? Sí, sí, yo voy para allá. Ok, bye. ¿Qué pasó? Ya, amor. Ya, 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 ya. Ya, amor. Yo estoy aquí. Ya, ya, tranquilo. Tranquila. ¿Por qué no me habías dicho nada, Jimmy? Dime, ¿por qué? El detective le explicó que habían encontrado a Mauricio muerto hace unos días. Tú lo sabías y no me lo dijiste, Jimmy. Lo ocultaste. Mi amor. Mataron a Mauricio dos días después de haberme secuestrado a mí. ¿Te entiendes? Por favor, tranquilízame, ¿bien? Fueron ellos, ¿verdad? Fueron esos tipos. Ellos también están detrás de mí. No me lo quieras decir. No fueron esos tipos. No fueron ellos. Y no te lo dije porque no quería que te pusieras así. Lo más importante era tu recuperación, mi amor. Es que no me gusta que me oculten cosas, Jimmy. Me hacen sentir como si yo fuera una niña pequeña. Tú también lo sabías. Tú también lo sabías y tampoco me dijiste nada. Hija, lo estábamos haciendo para protegerte. Es que ya yo estoy harta de que me quieras proteger, mamá. ¡Harta! Tranquila, no vas a salir de aquí. ¿Qué? Me lo vas a impedir. Tu mamá no me va a poder salir nada. No vas a ir a buscar drogas. Entiéndelo. Virginia, por favor, escúchame. Yo estoy harta de estar aquí. Solamente estás buscando una excusa para buscar drogas. Eso, eso te va a calmar la ansiedad, pero después te vas a volver a sentir mal. Dígame en paz. Ya, déjame en paz. No me quiero casar contigo. No quiero volver a verte. Yo solamente quiero hacer lo que a mí me da la gana. ¿Me entiendes? Virginia. ¡Ya, déjame en paz, Jimmy, ya! ¡Que me dejas en paz! No, te voy a soltar. ¡Quieta, calma! Ya, 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 ya. Mira. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.